Si alguna vez No puedes comprender Que es el amor Que te hace enloquecer Si no hay mañana Que te ayude a olvidar Sal de tu cama Y empiezas a caminar Si le sabes Tiene un lugar Los pies es el inmenso mar Las nubes en el cielo están En los bosques el reino animal Si la hormiga puede progresar El cisne no se enseña a amar En las palomas en familia están Todo tiene un tiempo y lugar Y si el dolor No te deja dormir Con el temor De no poder vivir Si no hay mañana Que te ayude a olvidar Sal de tu cama Y empiezas a caminar Si le sabes Tiene un lugar Los pies es el inmenso mar En las nubes en el cielo están En los bosques el reino animal Si la hormiga puede progresar El cisne no se enseña a amar En las palomas en familia están Todo tiene un tiempo y lugar Si ya sabes Tiene un lugar Los pies es el inmenso mar ¡Suscríbete al canal!